Caja Marques Carnaval Caja Marques Carnaval Mi nombre es Antonio Soriano Murga Carmen Ramírez de Soriano Mi nombre es Juan Soriano María del Carmen Soriano Fernando Soriano Fernando Soriano Rojas ¿Desde cuándo participan ustedes en el carnaval? Yo especialmente vengo participando desde el año 1975 Hasta la actualidad Fui fundador de la Embajada del Cumbe En la Embajada del Cumbe tuve la oportunidad de salir 17 años consecutivos Y los 17 años ocupamos los primeros puestos Donde le dimos bastante gloria y prestigio a nuestro querido Cumbe Mayo Ustedes desde que han aprendido prácticamente a andar ya participan Sí, bueno, según las historias de mis padres Vengo saliendo desde que tenía un año ocho meses Disfrutando cada momento del carnaval De la alegría, de la chispa Y que más orgullo de salir en el mejor barrio Que es el barrio Cumbe Mayo En el cual se muestra toda la alegría Y persona que quiere saber lo que es el carnaval Tiene que pasar por el barrio Cumbe Mayo Desde que yo tengo uso de razón siempre he sido carnavalero He disfrutado mi carnaval Pero mi papá era bien exigente conmigo Y lo que me dijo una vez Hijo, si tú me ingresas a la universidad Este año sales para la Embajada en ese tiempo Ingresé y salí Salido como 10 años consecutivos para la Embajada Hasta que ya cuestiones de trabajo Estudios ya no podíamos salir Hasta que tuve mi hijo Mi hijo Fernandito Ahora yo me dedico más a él A hacerle el disfraz a él Sí, este es mi disfraz cuando tuve un año Este es el segundo Cuando tuve dos años Este es cuando tenía cuatro Y este es cuando tenía cinco Ahorita Y el nueve de mayo ya voy a cumplir seis ¿Y te gusta salir del carnaval? Sí ¿Por qué te gusta? Porque me divierto Mi papi ponía la condición De que si ingresas a la universidad Sales a la Embajada Y nosotros tenemos Pues la sangre carnavalera Y cumbemaína sobre todo Y hacíamos lo posible Para poder estar ahí Y también empecé a salir en la Embajada Cuando después de mi ingreso a la universidad Al año siguiente que terminé el colegio Individual he salido Con el motivo de Alianza Lima Mi papi, mi primo y yo Y después ya de varios años He vuelto a animarme a salir este año Es un modelo, sí Un clon femenino Que está bonito Cuando yo te vi venir Le dije a mi corazón Le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita Qué bonita piedrecita Para darme un tropezón Para darme un tropezón Un viviente del barrio Cumbemayo Lo siente el carnaval Lo vive El carnaval Como dicen Que está en la sangre Y Cumbemayino Que no sale En cualquier grupo Para carnaval No es Cumbemayino Entonces Verdaderamente Miren Yo estoy Desde el año 81 Viviendo acá En el barrio La Colmena Pero siempre Salgo para el barrio Cumbemayo Muchos de mis vecinos Acá me dicen No, ¿por qué no formamos Una agrupación acá Para poder salir aquí Al barrio Si usted está viviendo acá Y se va siempre al Cumbemayino La verdad La verdad Las cosas El Cumbemay es el Cumbemay Y Cumbemayo es Cajamarca Cuando yo me casé con mi esposo Acá estoy Soy yo Yo me iba a acompañarle Para cualquier cosa A veces alcanzarle Pero yo no he participado Pero sí Me gustan los carnavales Ciento por ciento Familias como ustedes Son las que hacen el carnaval Las que viven Y sienten realmente Ese sentimiento Que se comparte acá Y en Cajamarca es carnaval Nosotros seguiremos Visitando a más familias A los verdaderos carnavaleros Porque el carnaval Cajamarquino Nace en todos los hogares Gracias por acompañarnos En Cajamarca es carnaval Los esperamos En el próximo programa Cuando yo muera Yo he dicho Que tienen que enterrarme Con carnaval Que me ven un día acá Y otro día en el Cumbemayo Porque realmente El Cumbes es el Cumbes